De hecho, siempre ha estado en el medio. Noticiero Ciudadanos En lo internacional, México extradita al Chapo Guzmán hacia los Estados Unidos. Viernes 20 de enero, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a su Noticiero Ciudadano en Misión Estelar. Empecemos con la información. El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, mantuvo una entrevista con medios de comunicación en Esmeraldas, donde se trataron varios temas de interés nacional. Veamos. Sobre caso Odebrecht. No va a caer en la misma miseria humana en que sí cayó la oposición. Porque Nebón, que se está en una lista, pues indudablemente está en una lista, que trató de proteger Diario Expreso, sus panas, colifeos del municipio de Guayaquil. Tacharon la lista. Imagínense si esta lista hubiera estado el nombre Correa, dejó reglado. Hubiera sacado en primera página que trataron de tacharla. Pero está en una lista. Ahí hay reportajes de hace 20, 30 años, cuando estaban contratando el trasvase, que denunciaban a la Comisión de Fiscalización que le querían dar con sobreprecio a una empresa. Pero ahí está, ahí está el reportaje, están las fotos de los diarios. Le querían dar, el diputado Ledesma, la izquierda democrática, el que diría la investigación. Le querían dar a una empresa brasileña, constructora, con un sobreprecio de ni sé cuántos miles de millones de sucrees entonces. Y que el contacto era el gobernador del Guayas de aquel. Entonces, eso lo dice la prensa. Eso son hechos históricos. Pero ni aún así, yo me atrevería a aseverar que Jaime Nebot recibió dinero de brecha. Pero, qué pena, pues que no tenga la misma moral cuando un corrupto, Marcelo de Brecha, en Estados Unidos, dice que han dado 33 millones en Ecuador y ya todos somos culpables. Y le quisieron involucrar al vicepresidente porque está de candidato. Que tengan un poquito de coherencia y decencia. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Eso es lo que han estado practicando toda esta semana. Apoyo del Gobierno Nacional a la provincia de Esmeraldas. En bonos solo hemos otorgado 45 mil para reparación o para nueva vivienda. Y todavía falta identificar. Que ha tenido más de 3 mil réplicas. Nadie dijo que un año vamos a solucionar todo, por el amor de Dios. Seamos sensatos. Y ya basta los irresponsables de siempre que son los que supusieron la ley de solidaridad, dichos de paso. Algunos quieren que decreten que no haya más temblores. Bueno, no sé si a alguien les está ofreciendo eso. Hoy hubo temblor. Pero en Atacame, por ejemplo, ya se cerró el albergue porque todos tienen bonos de alquiler o de acogida para ir a familias, amigas, los suegros, el vecino. Les pagamos para que los tengan ahí. Sobre asignaciones a los municipios. Por primera vez en historia, 40 años exportadores tuvimos que darle 1.600 millones a Petrocobre y Petromazona para que no quiebre. ¿Con quién me quejo? ¿Con quién me quejo con la menor recaudación por la recesión? Pero esta gente cree que no tiene nada que ver y que el gobierno debe asumir todos los costos y no pasa nada en el país. No, todos tenemos que arrimar el hombro. A nivel privado estamos al día. A nivel público estamos casi al día. Y lo que se ve, IVA, otras cosas que ni siquiera la ley nos da un plazo para pagar, pero queremos pagar. Pero tampoco podemos pagar todo de golpe. Y si podemos pagar con bonos, con instrumentos financieros, en buena hora. Pero las cuotas, creo que tenemos un mes de atraso, ¿no? No, presidente. Ya ahorita nada. Y eso es lo principal. Esos rubros especiales, IVA para municipios y gobiernos provinciales, riego para gobiernos provinciales y patrimonio para municipios y gobiernos provinciales, lo que hemos querido pagar con instrumentos. Y el que no acepte no hay problema, pero seguirá esperando porque tampoco puede ser milagro. En el conversatorio con medios de comunicación, el presidente de la República, Rafael Correa, se refirió a los índices de desempleo en el país, los cuales, según el jefe de Estado, son los más bajos de la región. Carolina Díaz nos cuenta. El presidente de la República, Rafael Correa, durante el conversatorio con periodistas de medios de comunicación, recordó que el Ecuador tiene las cifras de desempleo más bajas de la región. El primer mandatario enfatizó que incluso la cifra es menor a las de antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, que se ubicaban en el 7%. Estamos acabando el año con 5.2% de desempleo, pero el año 2015 fue 4.9%, ni siquiera hay diferencia estadística significativa. Lo que sí nos ha subido es el subempleo del 14 al 19. De todos modos, tenemos las cifras más bajas de la historia del país. Por ejemplo, vea las estadísticas del IES, el trabajo remunerado, afilado al IES, está subiendo desde el mes de octubre, por ahí. Ese es empleo de calidad, hechos de paso. En todo caso, el desempleo no está subiendo, el subempleo ya no está subiendo. En este contexto, el jefe de Estado criticó a diario La Hora, que asegura que 4.6 millones de ecuatorianos no tienen empleo pleno. Pero si lo que quieren decir las personas que no tienen pleno empleo es malo, en verdad somos 12 millones de ecuatorianos que no tenemos pleno empleo. Porque los bebés no tienen pleno empleo, los abuelitos no tienen pleno empleo, los discapacitados no tienen pleno empleo, los estudiantes no tienen pleno empleo. No saben lo que hablan. El no tener pleno empleo es malo cuando quiero estar plenamente empleado y tengo la capacidad para estar plenamente empleado. Un bebé no tiene la capacidad ni quiere. Un estudiante tiene la capacidad pero no quiere, si es estudiante universitario. Solo el que tiene capacidad y quiere y no encuentra trabajo es desempleado. De acuerdo a las autoridades del Frente Económico, el Ecuador se mantiene como el país en la región con la menor tasa de desempleo, frente a Argentina que tiene 8.5%, Brasil 11% o Colombia 7.5%. Para diciembre de 2016, la tasa de desempleo se ubicó en un 5.2%, la cual representa una variación no significativa en relación a diciembre de 2015, cuando el índice llegó a 4.8%. La tasa urbana de desempleo se situó en 6.5%, mientras que la rural es de 2.5%. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En Corea del Sur se incrementó el consumo de los productos del Ecuador, así lo informó ProEcuador. Productos procesados como chocolate, harina de pescado, sombreros de paja toquilla, café soluble y puré de banano son parte de la oferta exportable ecuatoriana que ha ingresado al mercado coreano de forma sostenida en un periodo entre 2007 y 2014. Esto lo informó el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones ProEcuador. ProEcuador destacó que hace pocos días en Corea del Sur se desarrolló el salón de chocolate en la ciudad de Seúl, donde se presentaron productos hechos en Ecuador, tales como la cerveza de cacao, chocolate en barra, snacks de banano con cobertura de chocolate, gotitas de chocolate, entre otros. En el marco de este evento se realizó conjuntamente con la empresa Amativo Corea un seminario y carta de varias marcas de chocolate y de café ecuatoriano y colombiano. Los expertos de la industria reconocieron la calidad del cacao, chocolate y café del Ecuador y entre ocho variedades de café presentadas, escogieron dos como las mejores. El representante de República del Cacao en Corea comenta que una de las razones por las que trabajan con esta marca es porque tiene gran sabor, calidad y es económicamente accesible. Además consideran que Ecuador es uno de los mejores lugares para cultivar el cacao. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Guayaquil será sede del segundo simulacro nacional de las elecciones generales 2017. Este domingo 22 de enero el Consejo Nacional Electoral pondrá a prueba todos los procedimientos operativos y logísticos previstos para las elecciones generales en el segundo simulacro nacional. La jornada iniciará a las 8 y 30 de la mañana en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil y se extenderá hasta las 2 de la tarde aproximadamente. En este ejercicio también participarán las delegaciones electorales de las 24 provincias y de tres circunscripciones en el exterior desde Madrid, Nueva York y Caracas. Este simulacro nacional se enfocará en el escaneo de actas de escrutinio, la funcionalidad de los recintos de transmisión y publicación de actas, así como el traslado de las mismas y finalmente el procedimiento parlamentario de las juntas provinciales electorales. Además se pondrá en práctica los planes de contingencia, respuesta rápida y gestión de riesgos frente a fenómenos naturales y emergencias personales. Para ello estará instalada la mesa de seguridad electoral. La mesa más importante y estaremos activados todo el tiempo será justamente esta mesa, porque justamente con ustedes es donde podemos construir este proceso electoral que no tenga ningún tipo de contingencia. Vamos a tener más de 41.000 juntas receptoras del voto en todo el país. Vamos a tener más de 3.100 recintos en todo el país. Para este domingo funcionarán 1.500 recintos de transmisión y publicación de actas, de un total de 1.800 que estarán activos el día de los comicios, es decir, se pondrá a prueba el 81%. También participarán autoridades electorales, observadores internacionales, funcionarios del CNE, miembros de la Fuerza Pública, delegados de las organizaciones políticas y representantes de los medios de comunicación. El primer simulacro se ejecutó el pasado 8 de enero, donde los resultados fueron positivos. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Muchísimas gracias Caterine. Y es tiempo para un primer paréntesis en este su Noticiero Ciudadano, emisión estelar. Al volver, les contaremos, Magab entregó una facilidad pesquera a 11.000 productores artesanales. Lantearemos esta información en minutos. Gracias por su amable sintonía. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca, Magab, entregó una facilidad pesquera a 11.000 productores artesanales de la provincia del Oro. Veamos esta nota. 11.000 pescadores artesanales pertenecientes a 67 organizaciones de la provincia del Oro podrán utilizar la facilidad pesquera que existe en la comuna Bajo Alto, Parroquia Barbones del Cantón El Guabo. Julio Llorela, presidente de la cooperativa La Condesa, comentó que desde el 2015 comenzaron la gestión para que esta entrega se haga realidad. La facilidad pesquera permitirá acopiar el producto, procesarlo y realizar una venta directa de la producción. El ministro Javier Ponce manifestó que, aunque tomó más de lo esperado, se cumplió con la entrega de esta facilidad a la cooperativa. Para mí es un gusto enorme estar entregando esta facilidad pesquera y agradecerle también a Inmobiliar, porque apenas yo le dije con un poco de escepticismo a Inmobiliar, que traspasemos la facilidad pesquera a los compañeros de la Condesa. Inmediatamente el compañero Maltonado reaccionó y se puso a caminar en ese proyecto que le culminó. La facilidad pesquera es un emblema de una política inédita en el país, de devolverle a las poblaciones en recursos, obras y acciones lo que han aportado para realizar proyectos energéticos. De esta manera, el Gobierno Nacional, a través del MAGAP, contribuye a mejorar la calidad de vida de los pescadores artesanales y fomenta su desarrollo económico. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Carolina. Con 79 votos a favor, se aprobó el proyecto de ley orgánica de economía popular y solidaria. En el marco de la continuación de la sesión 432, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves el proyecto de ley de economía popular y solidaria. Previo a la votación, el presidente de la Comisión de Régimen Económico y ponente del informe, Virgilio Hernández, expuso las incorporaciones finales al documento. Por ejemplo, las propuestas planteadas por parte de la asambleísta Mara Augusta Calle. La de establecer mercado directo, que los gobiernos autónomos centralizados establezcan un mercado, espacios públicos, para que exista un mercado directo entre productores y consumidores. El parlamentario señaló que se acogieron también las recomendaciones de los legisladores Rosa Elvira Muñoz y Beto Benchica, con respecto a los espacios públicos y plataformas virtuales. Porque ahora se podría lograr el contacto entre productores y consumidores a través de plataformas virtuales organizadas por los GATS. Y obviamente hemos acogido que el 15% de colocación en percha sea progresivo. Así como la observación planteada por la asambleísta Rocío Albán, con respecto al fondo de reserva, entre otros. También el fondo de reserva, utilidades y excedentes que se incorporen en el artículo referente a las atribuciones y deberes de la Asamblea General, en el literal 9, hacer énfasis que se trata de los derechos de participación en las cooperativas. Además, incorporó la solicitud del asambleísta Blanca Arguello, quien propuso reformar la disposición transitoria décimo sexta, con la finalidad de regularizar la adjudicación de los lotes. Que sean propiedad de una cooperativa, que se haya disuelto o declarada inactiva. De igual forma, para permitir que las organizaciones sin fines de lucro constituidas al amparo del Código Civil, que adquirieron bienes inmuebles, puedan adjudicar dichos bienes inmuebles adquiridos para sus miembros mediante resolución de la Asamblea General. El legislador precisó que en el artículo 98 se permite la transformación de las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro en cooperativas de ahorro y crédito o viceversa. Que las cajas de ahorro que logren consolidarse puedan conformarse en cooperativas y al mismo tiempo estamos recogiendo la propuesta de que aquellas cajas y bancos comunales que tienen activos de hasta dos millones de dólares puedan volver a convertirse con la supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que puedan volver a convertirse en cajas y bancos comunales. La norma aprobada pasará ahora al Ejecutivo para su sanción favorable u objeción. El Centro Regional de Adiestramiento Canino se encuentra en proceso de admisión de canes hasta el 2 de febrero y esta es una alternativa para la adopción de perros. ¿Quieres saber por qué? Veamos la siguiente nota. Él es Tony, uno de los valientes canes que postulan para ingresar al Centro Regional de Adiestramiento Canino Crack y junto a la Policía Nacional luchar contra la delincuencia. Desde el 16 de enero el crack abrió sus puertas para realizar pruebas de ingreso a los canes que por algún motivo no cuentan con un hogar y adoptarlos. Estamos dando la oportunidad a la ciudadanía y al resto de canes a nivel país de pertenecer a la Policía Nacional. Los requisitos son tener de ocho meses en adelante hasta aproximadamente dos años. Para que el can se convierta en un perro policía debe poseer actitudes de socialización, afinidad y perseverancia al juego, estabilidad emocional y carné de vacunas. Luego de aprobar, pertenecerá al cuerpo policial. Porque hay que tener en cuenta que queremos que conformen las tres escuadras de lo que es el Centro Canino, de lo que es el show, los canes de guardia defensa y los canes de antinarcóticos. La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para hacer conciencia sobre el cuidado de nuestras mascotas y no considerarlas una mercancía o como un objeto desechable. Entrar acá para ellos es muy bueno. Son bien tratados, son bien cuidados, los educan. Entonces yo quería ver la opción para él. En este contexto, el crack ha lanzado el proyecto de reclutamiento canino a nivel nacional, el cual estará abierto hasta el 2 de febrero en todas sus instalaciones, en el horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Esta oportunidad es para todos los perritos sin distinción de raza. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Gracias Carolina. Javier Enderica renunció al Ministerio del Deporte luego de 14 meses de gestión. El titular de la cartera de Estado argumentó que su salida se debe a motivos estrictamente personales. Durante su gestión, Ecuador tuvo una clasificación histórica en los Juegos Olímpicos con el mayor número de deportistas. El exministro destacó que los resultados del plan de alto rendimiento han sido satisfactorios, pero que se debe seguir apoyando. Enderica anunció que retornará a la actividad que tenía antes de dedicarse a la dirigencia. Junto a sus hermanos Juan Fernando, Santiago y Esteban, fundó la Escuela de Natación Hermanos Enderica en su ciudad natal. Y ahora es tiempo para un segundo paréntesis en este su noticiero ciudadano. Al volver les contaremos México extradita a Estados Unidos al Chapo. Ya regresamos. Empezamos el bloque de noticias internacionales con Estados Unidos. Donald Trump se convierte hoy en el presidente número 45 de este país y el mundo está en tensión. Veamos. El nuevo mandatario juraba el cargo sobre dos Biblias, una que le regaló su madre siendo niño y otra que usó a Abraham Lincoln en su primera toma de posesión, empleada también por el ya expresidente Barack Obama en sus dos investiduras. Y que Dios me ayude, concluía Trump. El juramento del cargo fue administrado por el juez John Roberts, presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos. Antes de la ceremonia y todavía como presidente electo, Trump afirmaba en Twitter que hoy comienza el trabajo y que el movimiento continúa. También Mike Pence, el nuevo vicepresidente, ha jurado el cargo en su caso sobre la Biblia de la familia del expresidente Ronald Reagan en la ceremonia oficial ante el Capitolio. México extradita a Estados Unidos a El Chapo Guzmán, el líder del cartel de Sinaloa. El poderoso narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán enfrentará por primera vez a la justicia de Estados Unidos tras ser extraditado el jueves a la ciudad de Nueva York. El señor Joaquín Guzmán no era, ya está en manos de las autoridades de los Estados Unidos. Una colaboración del Estado mexicano con nuestros vecinos, como lo haremos en este y en los siguientes casos que se han requerido. Según medios estadounidenses, El Chapo comparecerá en la Corte Federal de Brooklyn el viernes. Guzmán permanecía preso en una cárcel federal de Ciudad Juárez, al norte de México. Sus abogados alegan un proceso ilegal ya que no fueron notificados y conocieron la noticia por los medios. Horas antes, la Suprema Corte de Justicia de México había rechazado los dos recursos interpuestos contra la extradición del líder del cártel de Sinaloa. La decisión coincide con la víspera de la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Según las autoridades mexicanas, la determinación no fue motivada por asuntos de política internacional y se apegó a tiempos del Poder Judicial y tratados internacionales que exigen la entrega inmediata. ¿Qué sucederá cuando termine de cumplir su sentencia en el gobierno de los Estados Unidos? ¿Regresará a México a continuar con sus procedimientos como fue el caso que vimos ayer del señor Mario Villanueva? La intempestiva noticia ha causado reacciones encontradas en la población mexicana. Pues a lo mejor para quedar bien con él, con Trump y con los Estados Unidos, pero yo pienso que no, que lo deberían de haber dejado aquí para purgar aquí su condena. Aquí las cárceles son de broma, aquí se la pasan como si hubiera en su casa. Ya se vio cuando se escapó, tenía todos los privilegios de televisión y todo es lo que se ve. El Chapo también es requerido por tribunales de California y Texas por los delitos de homicidio y narcotráfico. Un avión donde viajaba un juez brasileño clave en caso Petrobras se accidentó en una ciudad costera del estado de Río de Janeiro. El juez brasileño Teori Zabaski, relator del caso Lavallato de corrupción en Petrobras, murió el jueves en un accidente de avioneta en la costa del estado de Río de Janeiro. De acuerdo a la Marina de Brasil, el accidente del juez del Supremo Tribunal Federal se produjo sobre las 13.45 horas locales en Parati, una turística localidad costera a unos 250 kilómetros de Río de Janeiro. Zabaski, de 68 años, trabajaba en la homologación de las confesiones de 77 ex ejecutivos de la constructora Odebrecht, implicados en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil. Su decisión sobre la relación de políticos y miembros de la élite empresarial se debería dar a conocer en febrero, después del receso judicial. Un vehículo atropella deliberadamente a varias personas en el centro de Melbourne, en Australia. Al menos tres personas mueren y una veintena resultan heridas al ser atropelladas deliberadamente en Melbourne. Entre los fallecidos hay un niño. El conductor del vehículo ha sido detenido tras conducir en círculos arremetiendo contra los transeúntes que se encontraban en una calle comercial del centro de esta ciudad australiana. La policía ha descartado la pista terrorista. Creemos que está conectado con un apuñalamiento registrado previamente en la región metropolitana sur. El criminal está bajo custodia y ya no hay una amenaza pública. Pedimos a la gente que evite la ciudad porque la investigación nos va a llevar mucho tiempo. Algunos testigos han asegurado haber oído disparos, una información que no ha sido confirmada oficialmente. Australia elevó su nivel de alerta tras el atentado registrado en diciembre en Berlín y en el que doce personas perdieron la vida al ser arrolladas por un camión en un mercado de Navidad. Agradecemos su gentil sintonía con esta nota. Finalizamos la emisión estelar de su noticiero ciudadano de este viernes 20 de enero. Un abrazo y que tengan una excelente noche. ¡Gracias! ¡Gracias!